Soy su amigo OneMore1988 Decidí hacer un video porque me pasó algo raro No se alcanzaban a notar Ya que solo le miraba las rayas Como pueden ver Estos son de los blancos He tenido muy buena suerte en estos También están sellados por los dos lados Así es que pues a ver que sucede Los otros ya los revisé Los normales Estos Los otros aún no Pero he visto que estoy escogiendo Las monedas que se me hacen un poco raras Estos son De lo que venían en tres rollos En tres rollos encontré monedas Este del 59 Del 64 Y también mi ganancia Como pueden ver Venía uno de 10 centavos Es reciente Es del Del 2010 10 centavos del 2010 Así es que Pero pues es ganancia Son 10 centavos más Visiten el Tercer video En el tercer video Estaré dando los resultados finales De lo que conseguí Así es que por favor Comenten Califiquen Y suscríbanse Y visiten la tercera parte Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.